Tendría que postular. O sea, tener dos mandos de micrófono. Sí. Uno es este y otro es este. O sea, uno es este, el USB. Y el otro es el BT3, que es el USB. Vale. Un poquito ahí el volumen para ellos. Eso quizás es cinecopio, Ray. O sea, no sé. O sea, depende. Si le cambiaron el beat, quizás no. Que toda esta música se supone que está... Sin copio. Con el beat cambiado o algo así para que no detectes copio. Vale, ¿qué más falta? Los controles ya está. La Play ya está configurada. Sí. No tenés que desactivar otra vez lo que había desactivado la vez pasada. No tengo ni idea. Mentos, eso lo tuve que haber hecho antes de... Ah, antes de... Pero me emocioné. Quería encender directo ya. Y la gente va viendo y nosotros hablando. Para que ya el buen streamer... Saluda a la gente. Ahí está, mira. Ah, pero... Ya está desactivado lo otro. ¿Estará desactivado lo otro? De la consola? Sí, va. Si lo desactivas una vez. Sí, lo ves. Ya se está bien. No se tendría que ver. Ah, ok. Sí, sí, cierto. Y la vez pasada jugamos desde aquí o jugamos... O jugamos... Yo creo que así. Sí. En modo televisor creo yo. Sí. Y tengo, es que solo cambio unos cables y puedo streamar... Ah, pues mejor Mario Kart después si quieres. Ah, pero hay que terminar esto. Ah, depende. Yo subí Mario Kart el lunes. Ajá. Y subí divertido. No había que hacer y dije voy a jugar Mario Kart. Y subí divertido. O sea, éramos como entre 4500 a 5000 personas. Estabas en el, en internet, así. Eh, como no, en Twitch. Ah, en Twitch. Ah, no, yo pensé que pero estabas jugando vos solo contra la computadora o... Que yo solito y después en internet. Ah, ok. Sí. Ok. Mira, yo digo que nos echamos unos dos malos, considero yo. Que esos son largos, va. Vienen... Dos gran malos. Dos gran malos. Eh, patrocinado. No, va. Y estamos en directo. ¿Son mensajes de que son? Sí. Acá, no sé. No sé si nos estaremos escuchando. Pero dale, dale en directo, men. O todavía no está. Sí. Es que yo creo que si sale el chat ahí es porque ya estamos en directo. Ya estamos en directo. Ah, yo creo. O sea, que ese no es Messenger. No. 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 Mira, Hi-Fi. Vos tuviste la... MySpace. Vos tuviste Hi-Fi. Sí, sí, tuve Hi-Fi. Mira, ¿te acordás? De, de una cherita que era emo, que todos la conocían. Bueno, era súper delgada. Ajá. Que era la que estaba en todos los Hi-Fi. No me acuerdo. Es que yo Hi-Fi... No, es que yo creo que nunca tuve. Nunca tuve. O sea, tenía amigos que hablaban de Hi-Fi, pero yo nunca tuve. Después de Hi-Fi salió Facebook. Ajá. Y ahí yo tenía Facebook. O sea, yo Facebook nunca lo he ocupado mucho, la verdad. Y de ahí YouTube. Hey, ¿y eso? O sea, que estás en vivo. Creo que estoy en directo, amigo. Ah, ya están en directo, brother. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? No sabía que... Te lo juro, eh. No, no, no. Hablando en serio. No me había dado cuenta, en serio. Hablando en serio. ¿Qué tal, gente? Lo siento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a dar directo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Vale, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. Vamos a ver si recuerdan.